Hola que tal, aquí les traigo hoy la palomera de cabeza de Spiderman como ven aquí ya la tenemos bueno pues pueden checarla, el plástico no es muy muy duro la verdad pero si aguanta bastante como pueden ver aquí está bien detallada, pueden checar los ojos se ve como también si tuviera la malla ahí en los ojos aquí está por arriba ahí pueden ver Spiderman de regreso a casa, Homecoming y bueno pues aquí exactamente donde se abre para poner las palomitas como ven esa es la cantidad que nos entra de palomitas aquí en esta cubeta para que tengan una idea del tamaño ahí está un Blu-ray ese es el tamaño que tiene y pues bueno si a ustedes les interesa adquirirla ya pueden ir al cine para poder comprarla va a haber de los dos cines ahorita este es solamente de una de las cadenas la otra me parece que va a salir con una parte del torso y pues bueno en cuanto la tenga la otra pues también le haré su video para que la chequen y pues bueno si de verdad les interesa esta yo creo que si se deberían depurar porque si sospecho que se van a acabar muy rápido pues bueno espero les haya gustado dejen sus likes, suscríbanse y hasta el próximo video